Yo, ja, master death, H clandestina, este es el mixtape Hey, ha vuelto del que han empezado a hablar Al que lo critican por su forma de rapear Como viste y según que soy pirata, por favor De que presumes sus rimas son baratas Descargo las bases de internet y no lo niego Pero saben bien que cada beat yo lo reviento Lo siento si para ti no soy tan comercial Y me presumen que en el space más de mil los lograron visitar Si más de la mitad eran tuyos y otros que pasaron a criticar Y aún así dicen que yo ya me cotice Si solo hice lo que tenía que hacer y no cambié Me quedé con lo bueno y la carga la retiré Hice mejor lo mío, o sea, evolucioné Y sigo siendo el mismo de cuando empecé Estoy con los buenos y limusnero dejé de ser Mi forma de ser rap fue lo único que cambió Y algo único es lo que aquí se dio Ra, Ra, Ra Gracias por ver el video.